Leónel Fernández le ha declarado la guerra a la ley que crea la nueva dirección nacional de interés en sus tres periodos de gobierno, nunca se planteó semejante cosa, entiéndase que cualquier estamento del estado, de la naturaleza o índole que sea, se sintiese y más que sentirse avalado de pleno por la ley para exigirte a ti que le entregues información sobre todo lo que ellos te pidan sin que medie la presencia o la aprobación de un juez. ¿Qué sirve como contrapeso en términos de equilibrio de poder? Es verdad, Leónel Fernández no tiene esa mácula en su trayectoria política, por lo tanto, a simple vista, él pudiera elegirse como un paladín defensor de las libertades individuales, del derecho a la privacidad, etc. El detalle es que sus congresistas, sus diputados y senadores aprobaron también esa ley. Nosotros hemos planteado que esto es una especie, o fue más bien, una especie de ardit para hacer que el presidente Luis Abinader cayera en esa trampa y hoy día tenga que enfrentarse al trago amargo de tener que salir a defender esa ley en tiempos de reelección. Esta ley es poco menos que el tema aquel de los impuestos. Entiéndase hablar de una reforma fiscal en tiempos de reelección. No existe tema más imprudente porque siempre afecta a los empresarios. Pero en esta ocasión, cuando usted habla de que un estamento del Estado puede pedirle a quien sea información de lo que sea y tiene que dársela, ¿adivinen qué? Eso también afecta los intereses de esos empresarios que no quieren que se les hable de reforma fiscal. Porque esos empresarios, entre otras cosas, tienen medios de comunicación y lo que sustenta y mantiene en pie cualquier medio de comunicación en cualquier parte del mundo occidental es precisamente ese tema de usted tener derecho a preservar para sí la identidad de la fuente. Además de que es absurdo de que se hable o se plantee que se va a respetar la privacidad de las personas que dan la información porque yo puedo darle una información al DNI, pero en el momento mismo que el DNI acude a la fuente primaria ya esa fuente se va a dar cuenta que yo lo delaté, que yo en buen dominicano lo tiré para adelante. Así que esa ley no solo afecta la privacidad de las personas, sino que también contribuye a la erosión de la credibilidad social. Contribuye a cultivar aquello de que prime la actitud del arisco, la actitud de la desconfianza, que nadie confía en nadie. Y por eso también incluso se afecta hasta la actividad económica, porque ¿en qué se basa la economía? La economía no se basa en el dinero, la economía se basa en la confianza. La confianza en los demás, la confianza en el futuro. Si el futuro pinta promisorio, la gente tiende a ser más ligera con el gasto. Si el futuro pinta sombrio, la gente tiende a ser más apocada, más timorata, más recogida con el gasto. Pero en esa misma línea, si la gente no confía en el otro, también es menos proclive a darle su dinero a ese otro. Esa ley tiene como consecuencia indirecta una erosión de la confianza. Porque de nada sirve que usted me garantice a mí mi privacidad en el sentido de que si yo le doy una información al DNI, el DNI no va a decir que yo la di. Pero, ¿y qué importa eso? Cuando ustedes vayan donde ese fulano que es la fuente, ese fulano va a saber que fui yo que le dije. Bien, otra cosa que va a crear esa ley en esa misma línea es una cadena de problemas. Porque entonces el delatado de alguna manera buscará algún tipo de venganza. Estoy hablando de las consecuencias nefastas a nivel social de esa bendita ley. Entonces, Leonel tiene que salir ahora a decir que él va a derrumbar eso en el Tribunal Constitucional. Perfecto. Pero queda el tema de que los legisladores de su partido la aprobaron. Incluso el propio Omar Fernández que ese día no fue. Él no fue. Pero hubiese sido histórico si Omar hubiese ido y hubiese dicho que no. Eso hubiera sido un asunto de apaga y vámonos. Pero dejó ir esa histórica oportunidad el muchacho. Entonces, ¿quién será el elemento de la oposición que se va a casar con la gloria? Todo apunta a que es Leonel porque Abel Martínez no ha dicho nada. Danilo Medina tampoco. No me extraña porque la naturaleza de Danilo como tal es esa ley. Si hay un expresidente dominicano al cual como que es cónsono con su naturaleza, esa ley es Danilo Medina. Y que no venga el lambonazo de Roberto Rodríguez Marchena a decirme que Danilo es un demócrata. Si existe un presidente en República Dominicana que entiende que sí, que si el Estado se lo pide, usted tiene que darle toda la información que sea sin un juez. Ese es Danilo Medina. Esa boina que él se ponía tipo Fidel Castro, eso no es de más. Eso es un reflejo de esa personalidad autoritaria que se manifiesta, que se revela cuando dice yo quiero mi partido, yo quiero mi congreso. Esa articulación del lenguaje es una manifestación de esa naturaleza de caudillo, de pichón, de dictador. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Esa jugarreta, por ejemplo, de tomar al pobre, pobre en el sentido de la situación, obviamente. Tomar de prótesis al pobre Gonzalo Castillo, que aunque tenga 5 mil millones de pesos, como dijo en el juicio, pero sí, pero tenía 5 mil millones, pero lo que tenía en el banco le faltó de voluntad. Para decirle que no a Danilo. Ya ustedes ven lo que pasó con el pobre Gonzalo Castillo. Vergüenza ajena, en cadena. Entonces, esa prótesis que él quería agenciarse con Gonzalo Castillo para durar 4 años más, bueno, eso lo hace un pichón de dictador. Un pichón de dictador lo hace eso. Entonces, no me extraña que Danilo no haya salido hablando en contra de eso. No va a hablar. Porque él gustoso hubiese propuesto eso. ¿Qué es eso? ¿De que libertad individual, que privada? O sea, si el Estado se lo pide, tienen que dárselo. Nada más natural para él que eso. Para Danilo Medina. Por eso no ha hablado. Abel no lo ha hecho porque no maneja el tema. O sea, la poca cultura política, lo poco que ha leído Abel Martínez no le da para procesar la relación que existe entre privacidad, libertad de expresión y propiedad privada. Hay una homologación, hijo mío, que bien harías en que lo que tienes de narcisista lo tengas de 12 C de inteligencia, intelectual por lo menos, o de cultura política. ¿Qué es eso? Este carajo hablando de libertad de expresión, propiedad privada y privacidad. En esencia es todo lo mismo. Si tú no tienes privacidad, no tienes a su vez libertad de expresión. Y la propiedad privada, o sea, la tenencia de la propiedad privada te garantiza la libertad de expresión. Porque te conviertes en una persona económicamente independiente. Y al ser una persona económicamente independiente, literalmente hablando, no tienes que aguantarle M a nadie. Ni a un gobierno, ni a un empresario. Es ahí en síntesis la relación directa entre libertad de expresión y propiedad privada. Si usted es un lacayo, si usted es un ser dependiente, tiene que moderar su opinión. Tiene que ponerla en sintonía con aquel segmento de poder que le garantiza a usted los bienes económicos que sustentan esa dependencia. Entonces, la privacidad, que en este caso tiene que ver con la información que le exijan a usted, que tiene que dar sí o sí. O sea, yo no tengo derecho como individuo a modelar hacia mí o nivelar lo que sale o lo que entra. O sea, lo que sale o lo que entra de mí está supeditado al capricho de unos carajos que se escuden en una ley. Bueno, pues ahí no hay privacidad. Porque en privacidad, yo tengo privacidad en la medida que yo decido qué dar o no de mí como información. Entonces, si eso está a que vengan unos carajos, unos tipejos, unos chismosos, porque en eso es que se va a convertir esa vaina. En un festín, en un mercado de extorsión, a granera el por mayor. Si yo no tengo ese control en mí, ok, yo digo esto, no, voy a decir esto, yo quiero esto, aquello. Ese input-output entra y sale. Si yo no tengo eso, si no tengo discernimiento, criterio y facultad para eso, yo no tengo privacidad. Porque la privacidad es precisamente eso, decidir qué yo digo, decidir con qué me quedo. Eso es la privacidad. Pero, como dije, Abel no entiende nada de esa vaina. Ese carajo, si ha leído 10 libros en su vida, es mucho. Danilo, aparte de eso, el germen, la esencia de dictador, ese pedazo de carne menos todavía. Y Leonel está ahí, que lo único que tiene a su favor, y no es poca cosa, es que en sus tres gobiernos, él no, o sea, no se habló de eso, de que legalmente el DNI, o sea, esa, 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 él no tiene que se la pisen en su cola. La cola de él no llega a ese nivel. Pero bueno, ahí está el asunto. Sigue siendo tema este tópico. Vamos a ver cuál es el final de la historia. El presidente sigue insistiendo en defender eso. He dicho, en otros capítulos lo dije, que eso, lo quiera o no él mismo, si eso se aprueba o si se le da curso, si la sociedad no tumba eso, terminará siendo calo de cultivo para un tercer gobierno a la fuerza. Lo dije hoy, recuerde eso. Resorte Media es también productora audiovisual, y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. Audiovisual 829-741-3661. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones. Y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de $1,000 en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de $1,000 en el 829-741-3661. Te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. Mi nombre es Rubi Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla, y ella me dijo que le jugara un agarra 4. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le he solto a todo el mundo que juega porque... ¡Qué bueno! Sí, eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es, y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. ¡Qué! ¡De Lote Don! Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Notificado Antimor Gracias por ver el video.